Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas, en esta oportunidad voy a intentar establecer relaciones entre los 15 primeros músculos que ya describí. Esos 15 músculos que pertenecen principalmente a la región del hombro se encuentran distribuidos de la siguiente manera. Tres músculos están por delante del tórax y el resto, o sea los 12 que faltan, están por detrás. Comienzo entonces con la descripción de los tres primeros por delante. El primero que describí se trataba de el músculo que se encuentra por debajo de la clavícula, que se llama subclavio. El segundo músculo que describí se trata del pectoral menor. Y el tercer músculo es uno de los más grandes, el pectoral mayor, que como pueden ver, cubre parcialmente al pectoral menor y totalmente al subclavio. Se puede ver por transparencia como se superponen los tres músculos. Entonces se trata del músculo subclavio, pectoral menor y pectoral mayor. Y eso es todo por ahora.